Eso que la esencia de la violencia no permite. Y su servidor lo hace también aprovechando la fortaleza del micrófono y el discurso y siempre los públicos con los que me toca hablar. Y hablamos de lo que le toca y le corresponde hacer a las autoridades, sobre todo a los policías, pero también hablamos de lo que le toca hacer a la sociedad. Y les he pedido que, por favor, no vean películas de narcotraficantes en sus casas ni que se escuchen el autocorrido, porque normalizamos la violencia. Y los pequeños dicen, si esto se ve en el caso, pues debe ser bueno, ¿no? Lo ve papá y mamá, normal, ¿no? Segunda, que no se cumple nada de dudosa procedencia, porque ustedes que saben de inversiones se divierta y que no se debe, ¿verdad? Y tiene utilidades quien no lo debe y que se vuelven herramientas el día de mañana contra la sociedad y, por supuesto, contra los socios.